Y el que se ve mal pierde con los jetones ¡Ey! ¡Dónde va! ¡Ey! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Amigos, pues como ya se dieron cuenta estamos grabando un... Y el que se ve mal pierde con los jetones Se ve yurro yurro contra los jetones Pero aquí el pelo va a ser revuelto Todos contra todos Ahorita pues ya los players están ahí abajo platicando y todo eso Y se me ocurrió una bromita Se me ocurrió una bromita de que me voy a sudar Los brillos públicos o los pelos, no sé cómo Ven, ven Tira Más nervosa verga, güey, cómo me dejaron No, espérate, espérate, tira Voy a echarle Adiós, sí, ya lo bicharon Si quieren ver cómo fue el pedo Por qué hayan en el canal de un tínquedón Porque el video se va a subir en dos partes Me vine para acá, güey, me encontré una maquinita Entonces, hay que rasurarlo, güey Los pelos del... Acá y allá, y allá de acá Y la maquita, me pega morita en el canal Arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Rasura, ¿me puedes distribuir? ¿Qué? ¿Rasúrame? ¿Qué? ¿Puede, ¿resúrame tú aquí? Sí, me voy a poner aquí, yo víctame, yo en el papelito A mí me mandaron a que se duerme, bueno, les dije que vengo y yo, voy a oír si voy a estar... Se duerme vale, pero bueno, ya fuera madre se duerme nadie Bueno, un plebe es algo que sí, vamos a limpiar el área del bikini y a ver a quién se los ponemos ahorita estos pelos, agárrense. Unos momentos después. Qué seriecitos, oye, me voy un rato y como que algo traman a la verga. Sí, nosotros tramamos. No, yo fuiste un cagadón, güey, machín. Te saco la mierda. Qué gozo. Qué trae. Usted tiene sexy. La neta, la neta, se me antoja un chingo la greña de este vato, güey. ¿Para qué te antoja? No, pues para. Yo para cerrarla aquí. También, güey, también, güey. ¿O tú qué opinas, güey? No, pues sí, se agarra bien el asunto. Ya están todos más para allá que para acá, a ver, a qué largo drama, güey. Ay, Dios, porque ahorita me subí a cagar y allá fui y me tocó, güey. ¿Qué? Mira, qué pedo. ¡Ey! ¿Dónde va? ¡Ey! No, no. ¿Para qué me quedan? Acuérdate que este es todo contra todo. Ah, ¿no te diste cuenta ahorita que lo bichamos, güey? Yo también le rompí el bolster a la vez, güey. Con cariño. Es todo contra todo. Aquí nos estamos manchando, amigos. Todo contra todo. Churro, churro, vuelto con jetones. Sí, 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 sí. Aquí no hay equipos. Aquí no hay team. Aquí no hay nada, güey. Déjalo sin paso allá arriba. Ah, pues es el que se duerme un rato. Se va a dormir allá otro rato, güey. Ya le decimos lo que tenemos que hacer. ¿Qué más le podemos hacer, güey? Pues sí. Estás bien bonito tú, güey. Sí, güey. Escaso, güey. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Terminamos de bichada, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Terminamos de bichada, güey. Pero qué más le vas a quitar, güey. Pues ya se le mira todo. Trae los pinches tanates colgando a la vez. Eh, güey. Entonces, se mamaron, plebe. Si quieren ver cómo fue que dejamos al Yossi así como anda, jálense al canal de Marco Getón porque, pues, este video se va a subir en dos partes. Una parte se va a subir en su canal y otra parte en el canal de Cevichurro Shop, pues es la que ustedes están viendo. Y, pues, se puso buena la trifulca. Se puso bueno. Esto apenas empieza. Apenas. Apenas. Apenas empieza ya metando sueño a la vez. Sigan viendo, plebe. Ya. Ya. ¡Ya! Me hizo boy to así. ¡Ya! No te se van a dar cuenta ahorita que te miren. Yo no te quedaste de acá. Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los miedos, güey? Es tú, toma. ¿Puede que no? Si soy higiénico, güey. El muerio no tiene piña. El muerio no tiene piña. Sí, te quedan de mover para abajo porque no sospechen aque güey. Es que no se pa' que te sube. No, porque me subíse un pabecita bonito porque, si me envijamos a terminar de viciar, güey. Pero que digo No, está despierto, está cagando también Amigos, me acabo de dar cuenta Que dentro de las cosas que tiene el marco Tenía esta madre, ¿no? Y usted sabe que el toque violeta Es genial para las bromas Para toda la bestia Así que pues bueno, ojalá y espero que se me siga el rollo Y pues por lo menos Para poderle hacer una broma Porque la neta me dejó un palpero Y lo peor de caso es que no me quiero empezar ropa Pero bueno, guachen el panche como sea Guachen esta madre Guacha, güey Guacha Mejor se lo hubiera dicho en un principio Que querías hacer eso, güey No, güey, se mamó la vez ¿Qué? ¿Qué va, mundo? No, ya te traje lo que querías Ven, Cristian, ven, güey, ven Ven, Cristian, no, ven, güey, ven Esconde, esconde, esconde No, guacha, güey, ven Marco, güey, neta, te mamaste, güey No, man ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Inchimarco, güey! ¿Qué viene? Bien torcido, papá ¡Ah, güey! Mira bien Guachen, guachen, guachen ¡Ah, no mames, güey! ¿Quién hizo esta madre, güey? ¡Inchimarco, güey! No, este güey nos quiere echar esa madre, güey A huevo Sí es de huevo Sí es de huevo ¡Pues chécalo, güey! Yo no la agarro, güey Yo no la agarro No, yo tampoco a la verde Yo no fui Sí, yo no fui No, ¿cómo es, güey? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es tu de esta, güey Yo no sé qué, yo no tengo nada de ella, güey ¡Inchimarco, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, güey ¿Quién cagó ahí, güey? La neta, güey Yo no la agarro Yo la gente ahorita me subí Yo no me fije para allá Y yo hice la pasta Ah, wey, qué asco a la héroe, wey, wey. ¿Eh? Ah, sí se mamará, wey. No, es que no es nada, como que cagaron allá, wey. Eh, wey, pues es que si le echan agua así, se va a tapar, wey. ¿Quién va a limpiar? No, no tengo nada. No, pues hay que quede esa madre, pues no es mi casa, no es mi baño. A mí está medio igual, la neta. Debería haber sido yo, si va, wey. No, neta, yo no fui, wey. Eh, wey, cagaste allá en el león de cae el agua de la regadera, wey. No, yo no fui. Y lo quería aplastar para que se quede. ¿No puede que se quede? Mi casa no es. Puede ver, Marco, pero... Yo no vivo aquí. Yo no vivo aquí. La neta, Marco, yo que tú lo pongo a limpiar a él, wey. No, vea. Ya se fue. Ya se fue. Porque duró aquí arriba. No pulga. No, 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 mételo, bueno, mételo, 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 mételo. Mételo. Mételo, mételo, mételo. Ahí viene. Mételo, vete. Dale, mételo, ahí está adentro. Dale, no te salvares. Ángelo. ¡En serio! ¡Cierra, cierra! Que feo, wey ¿Qué, wey? No mames ¿Para qué abres para acá? ¿Para qué abres para acá? ¡Pero! ¡Abre! ¡Abrele! ¡Córrele! ¡Abrele! ¡No mames! ¡Abrele! ¡Abrele! ¡No mames! ¡Abrele! 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 ¡Me cayó en los ojos! ¡No me hará daño! ¡No! ¡Se me van a poner bien chilo! ¡Abrele! Ya sabía que era el monaje de ustedes pero dije, ya no puedo, si me van a hacer algo ¡Abrele! 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 ¡Sorprende a mí! ¡Eh! ¿Con qué se quita esta madre, güey? ¡Los tatuajes, güey! ¡Ira! ¡Eh! ¡Van a estar 24 horas en el patio! ¿Qué dijo? ¡Qué quieta, pendejo! ¡Tú que irá! ¡Esto no era parte del trato! ¡Eh! ¿Con qué me quito, güey? ¡Esto! ¡No te presumes! Yo salió chulo el video, nomás por encima ¡Eh, güey! ¡Ya me manché yo todo, güey! ¡Es una poquita! ¡Vamos a manchar, güey! ¡Es una semana por lo menos, güey! ¡Mínimo una semana, güey! ¡Ah! ¡Iba a ser el carnaval de Mazlan! ¡Puf! ¡Ahí tapa! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ya tiene el antifaz, güey! ¡Ya tiene el antifaz! ¡Ponte brillito! ¡Ponte brillito! ¡A la verga, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡Déjame duerme! ¡A ver, güey! ¡Déjame duerme! Amigos, estos se están poniendo bien, bien épico! ¡La neta, la neta! ¡El marco secretón! ¡Que es el principal aquí del team! ¡Pues ya le aplicamos su travesura! ¡Lo dejamos todo manchado! ¡Tranlo un desmadre! ¡Tranlo un desmadre! ¿Qué? ¿Qué le van a hacer? 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Apúrate! 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 ¡Ey, ey! ¿Qué es eso? ¡Ey, vergas! ¡No, vergas! ¡Con la mano! ¡Bárraselo con la mano! ¡Así, así, así! ¡Échéselo todo! ¡Échéselo todo! ¿Qué es eso, vergas? ¡Nada! ¡No es nada! ¡Fua! ¡Huele a algo feo, güey! ¡Échéselo bien! ¡No te muevas porque vas a manchar el sillón! ¡Vas a manchar el sillón! ¡Vas a manchar el sillón! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Cierra la llave de paso! ¡Cierra la llave de paso! ¡Pierre la llave de paso! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Eres! ¡No te muevas! ¡Aquí es el sillón, aque es el raro! ¡Señor, señor, señor, señor! que te cuida la ropa yo si no te vas a manchar si le embarraste bien si pues nomas aquí es que no alcanza a embarrarle más está bien lo que sea a ver a ver qué pasó le echamos el colorante que se va a hacer güero es enserio lo quieres hacerte güero tu tambien quieres agua? a ver que hay un mazo con agua le damos echate agua güey que? echate agua güey ya es tarde 15 años tarde demasiado tarde chavo es agua esto? Rangos esta de ellos esta de mi lado ah que? dijimos que aqui no habia equipo aqui es dos contra todos asi cuando me agarraron a mi era es cierto este güey tambien se agarró a ti estoy vivo güey estoy vivo y ya ves de que vive güey? del rostro nooo de que me esta barriendo eh güey pero si esta bien feo güey pensé que de los videos eh no mira cuiden que no donde esta el jabón el puro jabón de champú pa que? pa que? si hermano ven muy bien cuiden ustedes si quieren me hagan ahi si Este evaluations está pasando seguro medio duro y que cuiden aquí que cuiden ahí que cuiden dijo man ah le voy a echar lo pego donde mies donde lo guardaste? sacalo disson owns marco ay que van a hacer amigos? No ponemos a ti nada, a los plebes les tenemos una burbita preparada. No más que no sé a quién es... ¿Dónde está? Con gel. No, no, no. No, no, con gel no, güey. ¿Con qué? Con mermelada. Con mermelada, con mermelada. O sea, los que lo agarran, sacan la mermelada y le envijamos la mermelada. Y ahí le echamos los pelos. ¡Ya lo llamo al cabón! ¡El cabón, el cabón, el cabón! ¡No lo dejes de salir, no lo dejes de salir! Está cerrado, está cerrado, güey. Y no ha agarrado agua ni nada. ¡Papadre! ¡Marco! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Le está pegando la ventana? ¡Tienes que aguantar, loco! ¡Tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar la broma, loco! ¿Quieres hacerme otra cosa? ¡No, ya no te vamos a hacer, loco! ¡No! ¡No te vamos a hacer nada! ¡Ya agarraron el cabón! ¡Ya agarraron el cabón! ¡Con mermelada, con mermelada! ¡No, no, no, espérate! ¡Para que se le decolore bien, espérate! ¡No! ¡Para que se le decolore bien! ¡No te vas a hacer nada! ¡Ajárenlo! ¡Aplausos! ¡Hijo! ¡Se me ha hecho el gordo! ¡Es советismo! ¡Esrow! ¡No güey! Que es eso? ¡Me conozco! ¡Me conozco! ¡No hay pena verda! ¡Nada! ¡Es la boca! ¡Vamos coro! ¡Ah güey! ¡Ni cómo le daría la mano! ¿Qué es… ¡ allows! Agua A ver Eso te pasa por zorra No, 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 no Dale verga, a ti se te va a caer el pelo a la verga Ya a ti te lo pegaron Se hunde el culo Yo quité el agua a la verga Y tú no No, no se le van a quitar Agua, trae un pelero ¡Ay venga! ¡Eh, no llamamos moncos de morro! ¡Eh, venga, ya! ¡Ya, güey! ¡A la verga! ¡Qué asco! ¡Pasó su mismo pega! ¡No creo que te dé asco! Tengo la visión vomitar, güey, la neta Una hora después ¡Todo aquí, güey, todo esto! ¿Dónde? ¡A la verga, güey! ¡Todo me arde, güey! ¡Yo lo tienes rojo en la suga! ¡Pasa' en un espejo, no me miro yo, güey, la neta ¡No, no tiene nada! ¡No, mentira! ¡Ábrele! ¡Ábrele, ábrele! ¡No te mames! ¡Aquí te han irritado! ¡Abrele esa madre roja! ¡Qué pedo! ¿No tendrías granos si se le regresaron? ¡Que se me caiga el pelo, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ya lo abriste, ya lo abriste! ¡Toma el ingrediente! ¡Toma el ingrediente! ¡Toma el ingrediente! ¡Venga, mira, mira! ¡Abrele, abrele! ¡Es que ya no puedo hacer nada de todo modo! ¡Sí, ya no! ¡El único peor es el agua! ¡Ah, güey! ¡Ya hay culero, güey! ¡Toma, ames, güey! ¡No te agarró casi, güey! ¡No, güey! ¿Lo tienes negro todavía? ¡A la verga, güey! ¿Y aquí? ¡Ah! ¡Para allá, güey! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Trenme una toalla o qué? ¡Un paro! ¡Ay, bancho, verga! ¿Por qué no? ¡Pérate, verga! ¿Por qué me abrazas? ¡Ey, no te pases! ¡No te pases! ¡Dale otro huevo! ¡Dale otro huevo! ¡No, no! ¡A mí no me peguen, güey! ¡No, no! ¡Pues que no! ¡No me peguen a mí! ¡No, porque se mancharon conmigo, güey! ¡Ya, ya! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Ah, güey! ¡En la cabeza me peguen! ¡Bien centrado, güey! ¡No me peguen! ¡Sáquense de alabero para allá! ¡No le hemos hecho nada, chef! ¡Hay todo, güey! ¡Aquí ya! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Unos momentos después! ¡Chequen nomás cómo terminó todo esto! ¡Chequen la escena! ¡Este güey no se podía ir limpio! ¡Eh, güey! ¿Qué es esto, güey? ¡Chequen nomás la escena del crimen! ¡La escena del crimen a la bestia! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Qué machinuele, güey! ¡Compárense! ¡Compárense! ¡Yossi, güey! ¡Me preocupa Yossi, güey! ¡Eh, güey! ¡A la hora de los huevazos, güey! ¡Se chacalearon macizo, güey! ¡Pero al primero que agarré fue al Yossi, güey! ¡Fue el que le dieron más huevazo, güey! ¡Qué caro, güey! ¡Ah, pero! Ya que no habíamos que hacerte y dijimos... ¡Eh, güey! ¡Se chacalearon, güey! ¡En la cabeza! ¡La neta, en la cabeza, güey! ¡No molieron, güey! ¿Por qué puse en la cabeza? ¡Los gordos, güey! ¡Eh! ¡Los tenis, güey! ¡Lo siento, güey! ¡No vamos a dejar, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ábreme! ¡Eh, güey! Me andan quedando, quedando fuera, güey. ¡Guacho, güey! ¿Qué estás haciendo tú, güey? ¿Qué estás tramando tú, Yossi? Me metí el calzón, mira. ¡Ah! ¡Abre la llave, comparen! ¡Pero espérame, espérame, espérame! ¿Yossi andas bichi? ¿Eh? ¿Andas bichi? ¡Sí! ¡Tómate! ¡Abre la llave! ¡No mames! ¡Aquí él te va a agarrar los calzones tuyos, güey! ¡Se van a poner unos tuyos, güey! ¡Ábrele! ¡Eh, güey! Estas tomas no deberían de haber salido, güey, pero... ¡Mira esa gare! ¡No, no! ¡Mira el video! ¡Esss! ¡Ay, güey! ¡Me dolié todo, güey! ¡Por tu pinche púrpame chingada! ¡Vuelve el palo! ¡GATO! ¡Vadre, güey! ¡A la verda! ¡Pleve, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy! ¡Esperemos si les haya gustado y se hayan divertido! ¡Ay, chichich! ¡Ay, chichich! ¡Se les hayan cerrado cura, pues! ¡Con el desmadre intensivo! ¡Ay, a vermelo! ¡El güero, el güero, el güero! ¡El güero, el güero! ¿Dónde agarraste ese motzer tú, güey? ¿Eh? ¿Dónde agarraste ese motzer? ¡Dónde con el marco! Yo no traigo motzer nuevo, yo no sé. Bueno, amigo, pues sin más que decir. Yo soy el Gris. Yo soy el Yossi. Yo soy su compa Marcos, que todo. Yo soy el Chef. Yo soy el Grandiño y el Cuñeco. Y nos vemos en un próximo video.